Primero, felicitaciones por los números del domingo, y ahora me gustaría que me puedas ayudar a pensar esto que analicé hoy a partir de los que escuchaba Mayra Arena. ¿Cómo lo ves? Bueno, muchas gracias por la felicitación. Efectivamente, yo también creo que el resultado fue más un voto castigo al gobierno que un voto a favor nuestro. Creo que fue un voto castigo por una gestión de la pandemia. Es cierto que le tocó una pandemia, que nadie se la desea a nadie, pero la gestión fue mala en todas las dimensiones. En economía, como mencionaban ustedes recién, en salud no hay duda, estamos en el número 10, en muertos por millón de habitantes, y sobre todo en la educación creo que ahí hay un punto clave, que es el punto que hacían ustedes, porque hubo un contraste muy fuerte entre la gestión de la ciudad de Buenos Aires en ese tema y la gestión de la provincia, más de espaldas a la evidencia, a los datos. Ya la ciudad había abierto y había mostrado que no era riesgoso abrir las escuelas, y la provincia insistió en la estrategia de enterrarlas. Eso caló muy hondo en la clase media, y eso no se arregla tampoco ahora con un subsidio o con un IFE o con una mejora en la Sahuache. Me parece que el tema de la educación penetró muy fuerte en la clase media y es parte del voto castigo que recibió el gobierno. ¿Cómo ven las medidas que se van a implementar hoy? ¿Tarde? ¿Cercanas? Primero quiero esperarlo, ¿no? Para ver, quiero estar seguro, para no quedar en off-site comentando cosas que después nos salen, pero lo que trascendió hasta ahora, seguramente la información que tienen ustedes, lo que recogieron algunos medios, aparentemente me parece que es subestimar el problema. El gobierno parece hacer una lectura que es, no, la gestión de la pandemia nuestra fue muy buena y la gestión de la economía no se entendió. La gente no la entendió o nos quedamos cortos, y entonces ahora lo vamos a arreglar repartiendo un poco más, poniendo un poco más de pesos en el bolsillo de la gente, podría ser la figura para simplificar. Me parece que esa es una visión equivocada porque dos de los tres problemas del voto castigo, que son la gestión sanitaria y la gestión de las escuelas, no hay ninguna respuesta. Además, en la provincia, de hecho, uno de los candidatos es la cabeza visible de la gestión de la pandemia. Entonces, eso me parece que estratégicamente fue el gran error del gobierno. Y en segundo lugar, está por ver si para compensar el mal manejo de la economía, alcanza ahora con repartir un poco de plata, en primer lugar. Y en segundo lugar, si tienen esa plata para hacerlo, si lo van a imprimir, de dónde va a salir, y qué impacto va a tener después de la elección en términos de inflación o de más dólares. Bueno, hace anoche, en el programa de Bercovit, estuvo el director del Banco Nación, Lozano, economista también, colega tuyo, y planteaba que posiblemente este 1% del PBI, un punto de PBI que dicen que van a poner de inyección en la calle, hasta inclusive por decreto un aumento salarial, hay que ver qué dicen en este sentido también las empresas. Dice, bueno, para que no vaya a la guita, quizás a lo mejor a una inflación, quizás a lo mejor para un tema del dólar, como un tipo bono, ¿cómo lo viste eso? ¿Un bono? ¿Una forma especial? No sé, un patacón. Lo que pasa es que lo que planteó Lozano es que fuera una moneda no convertible al dólar, ¿no? Y en realidad eso es exactamente lo que pasa hoy con el peso argentino. O sea, el peso argentino para la inmensa mayoría de la sociedad no es convertible al dólar, ya no se puede ni siquiera comprar los 200 dólares que podías hacer el año pasado hasta septiembre. Entonces, evidentemente, ya es inconvertible la moneda, y endurecer un poco más eso sería endurecer más, que tampoco sea convertible ni siquiera para las empresas, para comprar insumos importados o para importar bienes. Digamos, sería endurecer un poco más el CEPO que ya tenemos. Es probable que vayamos a hacer un endurecimiento del CEPO, sobre todo si el gobierno plantea emitir mucho más de acá en los próximos dos meses. Claramente, para que no rebalse eso, va a tener que endurecer más el CEPO. Eso es muy probable que lo veamos en los próximos meses. Martín, vamos un poquito a la política. O sea, hasta el propio Amilei dijo anoche que no ganó la RETA y que no ganó Vidal, el gran perdedor era la RETA, y no solamente eso, sino que él consideraba una mirada muy fuerte a comenzar a mirar al radicalismo de otra manera. ¿Coincidís, sí o no, viendo Humanes, que ha tenido una respuesta importante en la provincia de Buenos Aires, y un Lustó que dicen que también, en cierta manera, viene como jugando y armando un espacio que deseaba hace tiempo que el radicalismo lo tenga? Está claro que el radicalismo se fortaleció, pero lo que también es cierto es que con el forzarecimiento del radicalismo y la ampliación del espacio de Cambiemos a los sectores un poco más liberales, como por ejemplo los de Rope de Murcia en la ciudad, juntos por el cambio, es mucho más potente que antes. Yo no coincido con Javier en que fue una derrota de la RETA, ni mucho menos. Las dos apuestas de la RETA, de jugar con Santilli en la provincia y Vidal en la ciudad, evidentemente pagaron. Entonces, eso quedó saldado, ese debate, junto por el cambio, y junto por el cambio fue, dentro de ese voto opositor masivo, que yo creo que fue un voto castigo, el voto de la elección, insisto, no fue un voto a favor nuestro, fue un voto en contra del gobierno, pero lo que es cierto es que cuando la gente decidió castigar al gobierno, se dio vuelta después a mirar quién era el que mejor representaba ese sentimiento de oposición y nos eligió a nosotros como el partido de oposición más importante para canalizar esa bronca. También es verdad que una parte de esos votos, sobre todo en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que eran votos del kirchnerismo en la elección del 2019, en esta elección se fueron a Milley. ¿Por qué? Tiene lógica, porque es el votante que votó al kirchnerismo, pero que no quiere, quiere castigar al kirchnerismo, porque sabe que la gestión fue mala y lo quiere castigar al gobierno, pero no quiere premiar a Cambiemos, porque no está de acuerdo con Cambiemos. Es un voto ideológicamente opuesto al voto de Cambiemos. Entonces, esa gente representa la bronca, dijo, ¿dónde la canalizó? Algunos a izquierda, otros a derecha. ¿Y en noviembre qué pasará? ¿Y en noviembre? Yo creo que en noviembre tanto la izquierda como la derecha van a perder una parte de ese voto catárquico, porque si el gobierno es inteligente en hacer un planteo de reconocimiento, de que se equivocó, de que tiene que cambiar el rumbo, de que entiende el reclamo de la gente y el voto castigo, algo de ese voto catárquico que hoy se fue, o a mi ley o a la izquierda, lo va a recuperar. Algo de ese voto. Y al mismo tiempo, a favor nuestro juega que en noviembre va a votar mucha más gente que no votó. Sí, votó poquísima gente. Bueno, entonces eso en general nos favorece. Vamos a ver si se vuelve a repetir en esta oportunidad. Yo creo que eso, más los votantes del exterior, que también suman un poco más, esos son dos datos que nos favorecen a nosotros. Martín, ahora vamos a imaginarnos el escenario 2022. Ya estás en el Congreso. Y algunos de los proyectos que decía María Eugenia Vidal, era por ejemplo el 50% del salario mínimo vital y móvil para el primer empleo. Estamos hablando de que ya prácticamente tenemos un 20% de la población que es centenial, centenial, con el cual ya en breve salen a buscar un laburo. ¿Cómo te ves votando y debatiendo esas leyes? Está bien, pero hubo una confusión en el planteo ese que pasa por una entrevista que le hicieron y la editaron, alguien la editó con mala leche. Ah. Porque la propuesta que nosotros contábamos, está publicada y fue muy clara, es que para reinsertar a la gente que está hoy cobrando alguno de los planes potenciar trabajo, son un millón de personas, y hay 20% que son jóvenes, menores de 30 años, para reinsertar en el empleo a esos jóvenes, la propuesta era que el Estado complementara el pago de salario que hacía la empresa, haciendo no solamente descuento de impuestos para la empresa en los dos primeros años que contrataba a esa persona, sino aportando medio salario mínimo más, arriba del salario que ponía la empresa. O sea que no es que la propuesta fue que los chicos trabajen por medio salario mínimo, eso es una barbaridad, no es esa la propuesta, la propuesta es al contrario, es apostar a incluir, pero con trabajo en vez de con planes sociales, y premiar al que contrata a un trabajador que viene de cobrar un plan social, haciendo que ese trabajador tenga un poco más de ingresos para que no se desaliente, porque mucha gente dice, no, pero yo prefiero seguir cobrando el plan. Bueno, no, mirá, el Estado te va a seguir pagando un complemento de tu salario, que va a ser el equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil para mejorar tu ingreso en la empresa que te va a contratar. El otro de los puntos es, obviamente, el porcentaje de la población tan alta que tenemos en lugares en donde antes era inviable pensar que se tenía que elegir entre la escuela privada o la prepaga, y digo, bueno, me quedo con la prepaga y por lo menos al pío y lo mando a la escuela pública. Y en la provincia de Buenos Aires una escuela pública que está bastante complejo en este sentido a la hora de que la población se sienta cómoda y acompañada. Con respecto a educación, uno de los temas es que en su momento propio Cambiemos decía, tenemos que reformular todo lo que tiene que ver con el tema de licencias. Y también una María Eugenia Vidal que no le fue muy bien en la provincia de Buenos Aires con los docentes. ¿Qué hay al respecto con la mirada de aquí en adelante con respecto al tema de educación de Cambiemos cuando estén en el Congreso? Sí, María Eugenia hizo de hecho una autocrítica respecto de esa tensión que había tenido con el sector docente que la había llevado a un extremo que no era conveniente, que había repercutido en pérdida de vida de clases, que era un lujo que no nos podíamos dar. Y me parece que fue atinada la autocrítica. Dicho eso, el rumbo que se está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires y que empezó María Eugenia en la provincia de poner programación, por ejemplo, de manera obligatoria e inglés desde primer grado en las escuelas primarias públicas es el rumbo correcto. Lo que tenemos que hacer es convertir a la escuela pública en la mejor escuela y en la mejor opción para igualar oportunidades en Argentina mejorando la calidad de lo que pasa dentro de la escuela. Yo no estoy contento con que la gente, el argumento ese de, bueno, pero se van a la escuela privada porque pueden pagarla. Porque eso quiere decir, es como el argumento de considerar en la escuela pública una Manaus, ¿viste? Sí, exactamente. No puedo tomar Coca-Cola, tomo compro Manaus. En este sentido, el tema de un docente que reclama que siempre estuvo corrido de todo lo que tuvo que ver con un buen salario. Un Estado recontra chiquitito a la hora de poder invertir un presupuesto que en breve van a tener que ver y rever de aquí en adelante. La educación para ustedes, ¿cuál va a ser? ¿Qué lugar va a tener como debate en el Congreso cuando se debata algo que tenga que ver con un... De pronto te toca un recorte, dicen, bueno, recortemos un poquito acá. No, no, no. A mi juicio es absolutamente prioritaria la educación, sobre todo en la economía que viene. En la economía que viene con la agregación de valor, con una economía que va a ser uberizada, con inteligencia artificial. El desarrollo de la educación es fundamental. Pero dicho eso, yo soy muy crítico de cómo funciona la educación en el mundo en general y en particular en la Argentina. Fracasa como modelo, es un modelo viejo de la vieja revolución industrial que ya no existe más. Es una línea de montaje de la educación, si la mirás. Donde pasas por primer grado te incorporan una serie de contenidos en la línea de montaje de Chaplin y de tiempos modernos, ¿viste? Sí, es cierto. Y te evalúan la calidad cuando terminas primer año, a ver si la calidad está bien y te pasan a la segunda línea de montaje, donde te agregan contenido en segundo grado, si no volvés a la primera etapa de la línea de montaje. Ese modelo educativo de la revolución industrial en el mundo está perimido. No va más y hay que mirar hacia adelante una nueva forma de la educación. Dicho eso, vuelvo a la Argentina ahora, tenemos un problema adicional. Encima, nosotros gestionamos mal un modelo que está viejo. Entonces, te pongo un ejemplo, que es notable. Cuando vos mirás lo que pasó en términos presupuestarios, en los últimos 30 años en Argentina, se duplicó el presupuesto educativo y el presupuesto de salud como porcentaje del PDI. Se duplicó en Argentina. O sea que no es un problema de recursos. No, pero Martín, en la gestión de Mauricio Macri, la educación se redujo el presupuesto. No, no, no es así, Sara. Lo que se redujo es que todos los presupuestos públicos se redujeron en términos reales por el avance de la inflación, por el avance de la inflación. Cuando vos tomas el presupuesto en porcentaje del PDI, hoy ese presupuesto en porcentaje del PDI es el doble del que había en educación hace 30 años atrás. Entonces, por supuesto, las crisis transitoriamente bajan. El presupuesto pasó en el 2014, en la crisis del kinerismo en el 2014 también. Y está pasando ahora también. Vos mirás ahora el gasto en educación en las universidades nacionales corre muy por detrás de la inflación, por ejemplo. Pero más allá de la crisis puntual, cuando uno mira la tendencia de los últimos 30 años, lo que ve es que se duplicó el presupuesto educativo en Argentina. Y sin embargo, se vuelve a preguntar a la gente, y lo mismo te pasa con salud. La sensación no es que la educación pública funciona mejor y que la salud pública funciona mejor. Después también hubo un montón de, quizás a lo mejor que cuando llegó la gestión anterior, un montón de derechos como adquirido, como por ejemplo el plan Remediar, que dieron de baja, medicamentos que eran imposibles de acceder. Y hoy hay también una agenda que la llaman, que justamente esta postura un poco más de derecha dice, bueno, van en contra de esa agenda verde. Hasta inclusive es un economista el que lo plantea. ¿Cómo van a hacer ustedes con respecto a esa agenda verde que está? El tema de, de pronto nos vamos a poder encontrar, quizás a lo mejor un debate que dicen, un proyecto dice, bueno, es anticonstitucional el aborto. La ley de equidad en medios no se va a reglamentar porque en realidad estamos en contra de algunos principios que tienen que ver con el tema de la equidad de género en los medios. ¿Cómo va a ir con eso? No, no, me tiraste cinco bombas juntas. Ah, bueno. Déjame administrarla más o menos la una. Dale. A mí me parece que hay que retomar la sana costumbre de hacer políticas públicas basadas en la evidencia y no en el prejuicio. El tema de la educación en la provincia, en su ciudad fue uno de los grandes ejes de esta campaña y creo que es uno de los puntos que ilustra este punto que hago yo. Entonces, en materia medioambiental hay una evidencia demasiado contundente sobre el problema de calentamiento global como para ignorarla. No se puede ser terraplanista y decir, no, para mí no pasa nada. No, pero perdón Martín, yo te hablaba de Agenda Verde, le llaman a todo lo que fue el movimiento feminista, ¿eh? Ah, pensé que me hablaba de la Agenda Verde. No, 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 no. Le llama la Agenda Verde, le llama esta onda verde, es todo el movimiento feminista que tuvo... No, no, pero ese es un tema, ese es un tema. Yo te voy a hacer muy, muy concreto. Yo soy pro libertad y pro, por lo tanto, pro interrupción voluntaria del embarazo y lo defendí desde hace años que defienden la idea y me parece que es un avance argentina. Pero ese es un tema que corta transversal a los partidos políticos. No hay un partido político hoy, creo que ni siquiera en el espacio de los libertarios. Cuando vos escuchás, por ejemplo, el otro día veía un debate entre una guatemalteca muy conocida por los libertarios, que es la más conocida en América Latina, y Javier Miley, y uno, la guatemalteca estaba a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y Javier estaba en contra. Entonces, me parece que ahí, corta transversal a todos los partidos políticos, hay gente que tiene una mentalidad, a mi juicio, más conservadora, tiene mucho que ver también con las provincias del interior, con un debate que en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires parece más saldado, y en el interior no está tan saldado. Yo tengo una posición bien clara en eso, es una posición a favor de la... Además, ya se saldó el debate en el Congreso, primero, hubo dos debates en el Congreso, en el primero no fue suficiente, en el segundo se construyó un consenso, y me parece que esa es la forma de construir políticas públicas en Argentina. Se tienen que debatir en el Congreso, si no hay un consenso suficiente hay que esperar hasta que esté madura la sociedad para volver a dar el debate. Martín, sí, para cerrar, porque no te quiero robar tiempo, parece que tenés un compromiso, me dice la producción. Para cerrar, la ley de equidad de medios, vos sos un hombre que salís de los medios, estuviste trabajando hasta hace horas, ¿cómo lo ves? Mal, mal, no me gustó, me parece que está mal armada. Primero, primer punto, yo estoy a favor de la equidad, y a favor de la participación de la mujer en todos los ámbitos, y soy un gran defensor. No, no es la forma, el certificado ese que implicaba, me quedé justo en el medio de la manifestación de bancarios. Te están saludando. Te están saludando. No, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, ¿te quieres que te vayamos a buscar? Pero, no, no, te cierro la idea. O sea, fue el modo en que se otorga ese certificado puede permitir que vos, aún discriminando masivamente dentro de tu ámbito laboral, seas certificado como que tu empresa o tu organismo respeta la equidad de género, porque te pedía tres de una lista de, creo que eran ocho o siete, no me acuerdo exactamente ahora, cuestiones. Por ejemplo, vos podías hacer un curso de equidad de género, podías tener, no sé, dos o tres medidas que eran menores, y eso pesaba exactamente igual que si vos... No, no es así, eh. ...descriminabas en el salario. No es así, Martín. Y así es en la ley. No, no porque fui parte también de eso. No, 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 no es así. En realidad es un acompañamiento en un proceso en los medios, y por ejemplo, de una manera que los medios, para que te pauten la provincia de Buenos Aires, tenés que presentar un certificado. Por ejemplo, de no ser deudor moroso, en temas que tienen que ver con la cuota familiar y la responsabilidad con respecto a compromisos parentales, acá es un proceso, ¿sí? Lo que acompaña la ley es el tema de que, y además se va a dar primero en los medios oficiales, no es un tema de los medios privados. El criterio de certificación es como te lo estoy contando, o sea, el criterio de certificación, tenés que cumplir con tres, sí, sí, tenés que cumplir al menos con tres de una lista de siete, ocho. No, no, te juro que no. Si querés lo discutimos con la ley en la mano, después lo charlamos. Ahí está. Me comprometo a hacer una salida nuevamente con vos, mañana, pasado o algún día más, mirando la ley en la mano. Estoy seguro porque lo discutí en su momento con la compañera de Santoro en la lista, con Cicela Marciota, al aire. Cicela lo planteó desde un lugar que fue incorrecto. No lo planteó desde el mejor lugar. Yo tenía la ley en la mano y me acuerdo perfectamente. Bueno, yo también. El problema que tenía era que te pedía solo tres, vos satisfacías, certificabas solamente con tres, una lista de creo que eran siete. Primero se va a cumplir con el tema de los medios oficiales y en los medios privados hay una invitación para, por eso digo, no es un tema de que... Este es el segundo debate. Claro. El primer debate es cómo certificar. No, pero es... Ahí está mal, está mal construido, está mal hecho. No, no está, no invalida, o sea, no hay un certificado. El certificado no va a existir en tanto y en cuanto, es un proceso que te invita a la compañía. Este es el segundo tema. Claro. Pero bueno, lo hablamos. Martín, gracias por la paciencia, gracias por el tiempo y por todo este tiempo. Y la verdad que hay una cosa sumamente interesante en vos, que sos una persona que cada vez que uno te llama hablas de todos los temas. Así que me parece fantástico eso. Un abrazo. Ahí hablamos con Martín Tetás.